Gracias por ver el video. Está bastante nublado. Bueno, no tanto hay aberturas en las nubes. Y bueno, raramente porque venía varios tiempos con nubes que se iban pronto y bueno, mucho calor. Por eso es que estoy aquí haciendo una instalación de geoingeniería. Hola, te deseo que estés muy bien, que pases unas excelentes felicidades. Estamos haciendo esta geoingeniería. Vamos a ir completando. Ya hemos puesto en un lugar acá abajo la pirámide, en un lugar más bajo. Ahora vamos a mover la pelota esta ahí arriba, con el sistema acá arriba. Vamos a ver cómo lo podemos poner, si lo podemos poner. Y vamos a proceder a llenarla. Así que ahí tengo un par de cosas para llenarla. Y te voy mostrando de qué se trata. Lo siguiente que necesitamos para instalar nuestra pirámide correctamente, será una base, un lugar donde poner la pirámide. Y luego, con un recipiente con agua, en este caso tengo un tupper con agua, vamos a medir el nivel. Tenemos ahí unos centímetros de agua. Entonces, lo podemos medir a ojo, pero más específicos podemos hacer con una regla. Así tenemos una regla. Una vez que ya tenemos nuestra base nivelada, lo siguiente que necesitamos es medir a dónde está el norte magnético. Y orientarla, alinearla con el norte magnético. Yo tengo esta rudimentaria técnica en la que, bueno, tengo marcado el eje magnético. Y bueno, la alineo con la casa y la mido. Así que lo que necesitamos es saber a dónde está el norte magnético y preferiblemente acomodar la puerta de nuestra pirámide hacia el norte magnético. En el sentido, mirando hacia el norte magnético. Acá apenas me puede abrir, pero bueno, es lo que hay. Así que ahora voy a ver si me entran algunas cosas para poder llenarle ahí adentro. Y acá tenemos un recipiente con sal marina, que ya le agregué un poquito de carbonato. Y ahora voy a proceder a medir el pH con nuestras cintas medidoras. Tengo una cinta que... Bien, ya casi estamos en el pH. Porque le había agregado unas dos cucharaditas. Bueno, ahora le voy a poner un poquito más. Acá tenemos nuestro carbonato hecho con bicarbonato. Y acá tenemos una cuchara. Más o menos le eché dos de estas cantidades. Bien, ahora vamos a medirlo. A ver cómo andamos. Bien, ahí lo tenemos. Casi pasadito, eh. Bueno. Se nos pasó un poco. Sí, se puede pasar. Pero no, está bien. Como lo ves ahí, está casi al nivel. Esta botella con aguas, con sal de mar y carbonato la tenemos para hacer hormus. Y la vamos a poner dentro de nuestra pirámide. Ahora también tenemos por acá, tenemos un recipiente con Gans de hierro. Y tenemos un recipiente con alumina o Gans de aluminio. Entonces, lo que vamos a hacer con estos dos recipientes es que si yo pongo uno de hierro y uno de aluminio arriba, van a estar entre ellos rotopulsando. Es como poner un orgonite. Tenemos un orgonite, vamos a tener, de aluminio y un orgonite de hierro. Y si ponemos los dos juntos, uno encima del otro, van a estar rotopulsando entre los dos. Así que acá tengo un poco de CH3 que he hecho con los reactores de plasma. Lo voy a revolver y le voy a echar un chorrito a este óxido de hierro para hacerlo más Gans y humedificarlo. De esta manera, con el líquido tenemos un orgonite. ¿Por qué? Porque el agua que tiene oxígeno y tiene hidrógeno, este agua tiene cualidades magnéticas. Entonces, tenemos nuestro elemento radiante, que podríamos decir es nuestro elemento metálico. Y la parte orgánica de este generador de orgón va a ser el agua. Así que acá tengo Gans de aluminio. Un Gans de aluminio que he hecho, de los primeros. Y esto lo vamos a poner a este recipiente que ya teníamos alumina. Así que tenemos todos materiales óxidos, los tenemos con sus respectivos Gans. Super conductores y una cantidad ahí, le he echado como ves. Bien. Y acá tenemos identificada nuestra botella de Hormuz. Con un cartel que dice Hormuz. Ahora tenemos un Gans de... De Cuo, de óxido de cobre. Y tenemos Gans de zinc, que no lo tengo identificado. Pero bueno, lo voy a poner en estos dos recipientes. Acá tengo uno cobre y acá tengo uno zinc. Como podemos ver, esto es plasma líquido con nanomateriales y micropartículas. Y acá tenemos nuestro tupper. Y ahora vamos a llenar el de óxido de zinc. De cobre y placas de zinc. Lo que vamos a hacer es, los recipientes que tenemos abiertos, bueno, estos de aluminio no. Pero este, que es Gans, y este que es Hormuz, los vamos a cerrar. ¿Por qué? Porque, bueno, la pirámide que tenemos hecha es de aluminio y el aluminio desprende óxido. Lo cual puede ser perjudicial para la salud. Y bueno, si queremos, luego este Hormuz que se va a ir juntando acá adentro lo vamos a poder consumir. Va a ser un super Hormuz hecho de pirámide. Y bueno, lo vamos a tapar para que se ventile, pero con una tela. Para que se ventile, pero que no le vayan a entrar partículas. Y este igual, como es óxido de zinc, no queremos que se mezcle con el aluminio, lo vamos a tapar. Ahora procedemos a llenar nuestra pirámide. Vamos a pensar por el orgonite de hierro. Acá tenemos el orgonite de aluminio. Bueno, lo tenemos en una esquina. Vamos con el GANS de QO2. El Hormuz. Y el óxido de zinc. Te quería mostrar cómo quedó. Me entraban tres recipientes más, así que bueno. Además de la botella de Hormuz. El frasco de zinc. Y el frasco de QO. Que es el óxido de cobre. Les puse otro recipiente con Hormuz. ADN. Y al final un recipiente con sal. O un vaso que tiene sal y bicarbonato. Nada más. Y un recipiente que tiene CO2. Ese frasquito que tiene acá adelante. Este tiene CO2. QO2. Y bueno. Es un óxido que hice con... Placa de zinc y placa de cobre. Así que bueno. Ya tenemos bien llenita nuestra pirámide. Procedemos a cerrar... Bien su puerta interna. Ahí queda bien cerchada. Y ahora... Su puerta externa. Queda perfectamente. Y ahí tenemos la primer parte de nuestra instalación de geoingeniería. Geoformación. Y ahí tenemos nuestra pelota de Gans. Girando. Sobre la cúspide de la pirámide. Bueno. Está un poquito desentrada. Si te fijás. Está corrida para este lado. Pero bueno. Ahí ya la tenemos funcionando. Y tenemos nuestra... Acá le puse un aro de orgón. Que tiene un aro, un alambre de cobre alrededor. Que está implotando la energía. Bueno. De la pelota en este caso. Debería ir más abajo. Pero bueno. Son diferentes opciones. Y por acá abajo. Tenemos otra pelota giratoria. Como la ves, está girando un poco más despacio. Porque tengo un transformador más... De menos voltaje. En el medio de un... Generador... Protoplasmático... Amenofis. Modelo Amenofis que le he puesto uno... Piedras de cuarzo arriba. Y por abajo también. Le he puesto varias. Y alrededor de botellas. Estas botellas tienen... Algunas tienen agua con sal. Marina. Las extracciones de... Lormuz que he hecho. Y otras dos botellas. Tengo una con... Óxido de zinc. Y otra con CO2. QO2. Una mezcla ahí. Y bueno. Este motorcito lo tengo... Activado con un... Ahorrador... De combustible para vehículos. Estos potenciadores del... Caballos de fuerza. Lo he utilizado en esta ocasión... Para incrementar la energía... Que le llega a este motorcito. Energía baja porque... Bueno. Es un motor de bajo voltaje. Y ahí tenemos un poco levantado el piso. Como vemos... Este es nuestro intento de... Geocambiar el clima. De geomodificación climática. Porque había mucho calor y... También nos queda todo el espacio de arriba... Para... Ya veremos que otra cosa hacer. Arriba por ahora. Te dejo con esto. Ahí tenemos nuestras... Botellas... De líquido... Abajo de la pirámide. Y... El otro motorcito arriba. Ahí tenemos las tres cosas. El motorcito arriba. La pirámide. Y el motorcito abajo... Con el generador protoplasmático. Hay que recordar que... El generador protoplasmático... Almenophis tiene... En su interior... Orgonite de aluminio. Además... En el fondo... La parte inferior... De este tiene... Orgonite de hierro... Y Orgonite de plomo. Así que... Es un poco tóxico. Y por eso... Lo rodeé... Alrededor de... Lo rodeé con botellas... De plasma líquido... Para que... De alguna manera... Atenuen los efectos... Si es que pueda llegar a tener... Algún efecto tóxico o contaminante... Al tener... Orgonite magnético... Que es el de hierro... Y el de... Plomo... Tenemos en la pirámide... Superior... Tenemos... Orgonite... De aluminio... Tenemos... Orgonite de aluminio... En la parte superior... Y bueno... Y ya la... La pirámide... Es un... Acumulador de orgón... Que tiene aluminio... Y más papel... Aunque es todo el exterior... De papel... Y entonces... Entre los dos... Se genera el orgón arriba... Y... Se genera el orgón abajo... Y entre los dos... Orgones... Roto pulsan... Van a estar... Pulsando... Uno va a ir hacia arriba... El otro va a ir hacia abajo... Van a estar así... Pum... 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 Y lo mismo ocurre con las pelotitas giratorias... Al tener dos pelotas giratorias... Se genera... Un campo de torsión... Doble... Entre los dos pelotas... Y esto hace que toda la energía... Que va a girar alrededor de la pirámide... Sea mucho más intensa... De esta forma... Con la pelota de arriba... Estamos... Con la pelota de abajo... Estamos... Potenciando... Y largando... Todo la acumulación magnética... Que tenemos acá abajo... Que es el líquido... Y el generador protoplasmático... Y la pelota de arriba... La está largando... Todo lo que se genera acá abajo... Lo está largando... Impulsando... Con mayor intensidad... Al ambiente... Al planeta... Entonces... Bien... Acá tenemos una manera... De modificar el clima... Espero que te guste mucho este video... Compartite... Suscribite... Dale me gusta... Te pido disculpas... Que estoy publicando pocos videos... Estoy viendo la forma de poder... Mejorar eso... Y poder tener... Mejor conexión en internet... Que es mi problema... Hasta ahora... Te agradezco mucho... Que compartas estos videos... Que te suscribas... Que le des me gusta... Y bueno... Vamos a seguir viendo... Más sobre esto... Que te guste mucho... Más sobre esto...